hola saludos pues buenas tardes de nuevo estoy a escasamente media cuadra de lo que sería la sede la nueva sede de nuevas ideas la unificación como de ocho grupos sí y estoy en la mera esquina de la novena calle ok por acá pasan los buses que vienen de este lado de la única es si la único aquí viene una ruta de bus está creo que en las 50 correcto si por acá pasan allá viene la otra ruta de busque en la 8 si no me equivoco correcto en la 8 correcto esta viene de metro centro ahorita se suele parar acá y otra cuadra para allá está bien cerca y bien accesible para que puedan venir a la casa sede la nueva casa sede de nuevas ideas por acá esta calle es la que va a parar allá el triángulo de climesa sí por aquí baja esa 8 y también la vez 55 por acá baja la vez 55 también si por acá mismo y por allá también cruza como para ir al hospital pero lo que les quiero explicar este que por aquí cerca pasan muchas rutas de buses y las que vienen de por calle vieja la vencedora de 100 y la 209 y todo esta influencia de vehículos pasa a cabal enfrente de lo que sería la nueva casa de nuevas ideas la unificación de grupos y bueno les comentaba que esa es la iglesia mormona y a pocos metros está la nueva casa sede de nuevas ideas señores por allá por donde está saliendo aquella ambulancia para también la vez 55 que viene del trébol algunas rutas para pasan por ahí y por este lado por este lado aquí por donde viene este camioncito también pasa varias rutas de buses que se dirigen hacia el lado oriente de santa ana ahorita voy a entrar a la casa y esta sería pueden observar estos son ventiladores completamente nuevos tiene seis ventiladores le van a terminar de poner cielo falso y dentro de unos cuantos días también le van a poner piso cerámica así que en estos días tenemos que recoger las respectivas colaboraciones para comprar la pintura y poderla pintar este sería un gran trabajo de equipo para que la podamos pintar nosotros así que aquí hay varios muchachos que estarían reuniéndose con nosotros en la nueva sede de nuevas ideas así está la cosa así que saludos a todos dios me los bendiga se me cuidan